Hoy arranca el año judicial, la sede del Tribunal Superior de Justicia de Burgos ha sido un año más el lugar elegido por los representantes judiciales para celebrar este acto oficial. Y ahí hemos escuchado la importancia de reforzar el poder judicial. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y siguiendo este acto está nuestra compañera Irine Rodríguez. Buenas tardes. ¿Qué ha dicho el presidente del tribunal? El año judicial ha comenzado en este Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con la vista puesta en la defensa del papel de los jueces como garantes del Estado de Derecho y de la separación de poderes. Y en pos de ese perverso fin se ha tratado de lanzar a la opinión pública sobre quienes no hacen otra cosa que servir al Estado de forma legal, leal y abnegada. El Partido Socialista ha puesto sobre la mesa sus condiciones para apoyar el presupuesto municipal de 2019. La primera que se cumpla con los compromisos adquiridos, este ejercicio y la segunda que puedan decidir sobre los capítulos 4, 6 y 7 del presupuesto de gastos y sobre el remanente de tesorería. Y hoy se celebra el Día Mundial del Alzheimer, una enfermedad aún sin cura, pero con buenos resultados gracias a la terapia farmacológica. Verónica González. Un día que tiene como objetivo concienciar e informar sobre esta enfermedad degenerativa. Afecta en nuestro país a más de 4 millones de personas. Hoy en día no tiene cura, pero los tratamientos nos van a dar una esperanza para detener esta patología. Y todo listo para la décima edición del fin de semana cidiano del 5 al 7 de octubre. Habrá más de un centenar de actividades y varias novedades. Se suman el monasterio de San Juan, San Lesmes y La Puebla en los recorridos de los desfiles. En deporte, San Pablo encajó su tercera derrota de la pretemporada ante Guipúzcoa. Los burgaleses dominaron el marcador durante casi todo el choque, pero un parcial de 0 a 11 en el último periodo permitió a los vascos voltear el tanteador. Y el domingo meteremos los dos pies. En el otoño la nueva estación durará 89 días. La estrenaremos con temperaturas que se quedarán cerca de los 35 grados. A partir del lunes bajarán, pero seguirá el ambiente cálido. Esos veranos que tardan en entrar, pues luego se suelen prolongar un poquito en el otoño. Que es lo que esperamos para este. El Partido Socialista apoyará el presupuesto municipal de 2019 si el equipo de gobierno acepta tres condiciones. La primera, que se cumpla con las exigencias de las cuentas de este ejercicio. Segundo, que los socialistas decidan sobre los capítulos 4, 6 y 7 del presupuesto de gastos. Y por último, en el caso de que hubiera remanente de tesorería, que el PSOE decida sobre el 50%. El Partido Socialista ha repasado el grado de ejecución de las 41 inversiones que trasladó al presupuesto municipal de este año por un importe de 8 millones de euros. Solo 11, según los socialistas, se están ejecutando en tiempo. 15 se están tramitando y otras 15 no se han iniciado. En lo que resta de año, vamos a ser extraordinariamente exigentes con la contratación de todas y cada una de estas inversiones. Como primera condición, subrayo, como primera condición, antes de abordar siquiera la aprobación, evidentemente, de un nuevo presupuesto para el año que viene. Pero no es la única condición del Partido Socialista para apoyar el presupuesto. Ya han advertido al equipo de gobierno que recibirán un no si pretenden hacer solos las cuentas del próximo año. El grupo socialista decidiera sobre los capítulos 4, 6 y 7 del presupuesto de gastos de este ayuntamiento. Y además, en el caso de que hubiera remanentes de tesorería, el grupo municipal socialista decidiría sobre el 50% del remanente de tesorería. Por último, el PSOE ha querido dejar claro que la Carta de Defensa sobre Artillería refleja el compromiso del gobierno para que la propuesta de la ciudad se pueda ejecutar con garantías. Y la nueva fecha de llegada del AVE a Burgos ha reavivado la polémica entre PP y PSOE sobre las exigencias de unos y otros al gobierno. Nosotros no estamos poniendo gritos en el cielo. Lo que estamos diciendo es que se nos aclare, que se nos informe a los burgaleses de cuáles son los nuevos plazos, cuál es especialmente la incidencia. Creo que tenemos derecho a saber ese calendario. Como le pedimos, repito una vez más, a Íñigo de la Serna y a Ana Pastor en muchas reuniones. Señor Lacalle, déjese de demostrar algo que usted ha sido incapaz de hacer durante siete años, siete largos años de gobierno del Partido Popular. Porque da vergüenza la comparecencia de ayer de la señora Blasco y la masiva, la misiva que pretende trasladar al señor Ábalos. El subdelegado del gobierno protagonizó el primer cara a cara que emitió ayer esta casa. Pedro de la Fuente repasó el estado de los proyectos de infraestructuras de la Administración General del Estado. Se muestra favorable a alcanzar un acuerdo con la Junta para la reapertura del tren directo, pero lamenta la paralización que han sufrido las autovías en los últimos años. No llega aún a los 100 días en el cargo, pero Pedro de la Fuente ya se ha informado sobre las infraestructuras. La llegada del AVE se retrasa a mediados de 2019 por la reconstrucción del viaducto de Frandovínez. Sobre el directo, dice que el gobierno está dispuesto a reabrirlo siempre y cuando la Junta y la Comunidad de Madrid estén en la misma línea. Tres administraciones del mismo signo político durante años no han conseguido ponerse de acuerdo. Nosotros, como tenemos voluntad inequívoca de que salga adelante, ahora lo único que necesitamos es que los otros jugadores en esta mesa quieran jugar al mismo juego. Y si hablamos de retrasos, el subdelegado menciona la tramitación de las autovías de Logroño y Santander en las que se queja de la herencia recibida. Y perder dos años sin haber movido papeles, al final es pérdida también de oportunidades económicas para nuestra provincia. Pero eso es lo que nos hemos encontrado, sí. Otro asunto por resolver es el futuro de la zona de influencia de Garoña. Señala que el plan Reindus no será suficiente porque los efectos del cierre van más allá de un radio de 20 kilómetros respecto a la central. Miranda, que las Merindades, que la Bureba están ahí también, es la manera en la que los gestores de esta comunidad autónoma tienen que entender el futuro. El proceso de desmantelamiento durará 17 años. Durante ese tiempo se va a seguir creando empleo en la comarca. Hacer desaparecer Garoña costará 480 millones de euros. Y 115 ayuntamientos de nuestra provincia se beneficiarán de la ayuda a planes y cooperación provincial. En total, 2.800.000 euros, de los cuales el 80% está subvencionado por la Diputación de Burgos. Además, este año habrá una ayuda de 500.000 euros para más de un centenar de asociaciones del medio rural. La Diputación Provincial de Burgos es una de las corporaciones locales en España que más invierte en servicios sociales, que más ratio tiene de inversión por habitante en servicios sociales. Y hay que decirlo, y hay que decirlo porque esta es una administración gobernada por el Partido Popular. Por tanto, esa bandera de los servicios sociales que parece que solo luce cuando son corporaciones gobernadas por la izquierda, pues en este caso tiene un contraste real. El Hospital Universitario de Burgos lleva más de 10 años participando en la investigación del Alzheimer, una enfermedad aún sin cura, pero con buenos resultados gracias a la terapia farmacológica. Bajo el lema conciencia social, hoy se conmemora el Día Mundial de esta Enfermedad Degenerativa. La Asociación de Alzheimer sale hoy a las calles de nuestra ciudad para reivindicar una mayor concienciación que tiene que existir para garantizar el abordaje integral de esta patología, ya que el paciente acaba siendo totalmente dependiente de su cuidador. Los ensayos clínicos están demostrando que hay tratamientos que están intentando detener esta enfermedad en sus primeras fases de demencia. Los profesionales aseguran que estamos lejos de su cura, pero hay una esperanza de detener la enfermedad antes de que aparezcan los síntomas, fármacos que van en contra de la denominada amiloide. Si conseguimos cuando ese amiloide se detecta y ese amiloide todavía no ha producido la degeneración de las neuronas y conseguimos poner un tratamiento que frene la actividad de ese amiloide, podremos frenar la evolución de la enfermedad. El Hospital Universitario de Burgos lleva más de 10 años participando en la investigación de esta patología. Ahora se están realizando ensayos clínicos con pacientes que presentan las fases previas de desarrollar la enfermedad. Lo que queremos es frenar la capacidad de perder la independencia y la autonomía que estos pacientes acaban sufriendo. Aunque el Alzheimer está genéticamente determinado, si se pueden controlar los factores de riesgo vascular para retrasar su aparición. Si pones en marcha mecanismos de evitar el sedentarismo, evitar la obesidad, de ejercicio, de actividad intelectual, puedes llegar a reducir, al menos en el momento de aparición, como un tercio de los pacientes con Alzheimer. Si estos fármacos son eficaces o no, lo podremos comprobar dentro de tres años. Mañana se celebra el Día Mundial sin Coche y todas las líneas de autobús urbano de Burgos serán gratuitas. Todos los usuarios podrán recoger su billete gratuito al acceder a cualquiera de estos vehículos y eso les servirá como seguro de viaje. Además, a quienes tengan Bonobus tampoco se les hará ningún descuento en sus tarjetas. Y 100 establecimientos se han unido a la nueva campaña de la Asociación Centro Burgos con motivo de su 25 aniversario. Con cada compra entregarán un código. El cliente tendrá que introducirlo en la web o escanear el código QR y elegir cuál de las ocho campañas de la asociación le ha gustado más. Hay 50 premios en vales por valor de 30 euros y un premio especial de 500 euros. La campaña comienza el miércoles 26 y se extenderá hasta finales de noviembre. Y la Fundación Caja de Burgos ha recibido el galardón a Mejor Estrategia de Comunicación en los Premios Castilla y León Económica. Desde 2017 la entidad ha desarrollado una estrategia de medios para posicionar su marca dentro y fuera de Internet. Ahora su principal objetivo es el desarrollo de propuestas de carácter social y cultural. El alcalde de Burgos ha asegurado esta mañana que hay cierto desconocimiento sobre lo mucho que significa la IGP de la morcilla de Burgos. Por eso ha anunciado que se realizará una campaña de comunicación este otoño para difundir este sello de garantía. Pues hay un gran desconocimiento y en ese sentido ya le adelanto que en este mismo trimestre y de la mano de los promotores, de la mano de la Junta y de la mano del señor Da Silva y otros haremos esa pequeña campaña de comunicación. Y el proyecto del Centro Cidiano se presentará a mediados de octubre para que las obras se puedan licitar a finales de año. Lo ha avanzado esta mañana el alcalde en la presentación del fin de semana cidiano que se celebrará del 5 al 7 de octubre. Entre las novedades habrá un desfile infantil con la presencia de los gigantillos, una gincana cidiana, representaciones teatrales a cargo del crónico en Leónia y un concierto que fusionará melodías medievales y electrónicas. Además los guerreros visitarán a los niños que estén ingresados en el hospital. Y tal día como hoy de 1558 fallecía el emperador Carlos V. La noticia llegaba a Burgos a través de una carta remitida por la regente Juana de Austria que se conserva en el archivo municipal de Castelfalé. El monarca había abdicado dos años antes y se había retirado al monasterio de Juste. El archivo también guarda la carta que en ese momento, en 1556, remitió Felipe II desde Bruselas para comunicar a la ciudad la renuncia de su padre a la corona española en su favor y la cesión de sus derechos como emperador a su tío Fernando. Y Burgos es una de las ciudades que aporta más luz al Camino de Santiago. Junto a otras localidades ha recibido el premio Estrella del Turismo, un galardón diseñado con motivo del Año Europeo del Patrimonio Cultural. Burgos, Carrión de los Condes, León, Astorga y Ponferrada son ya estrellas del turismo del Camino de Santiago. Premios que ha otorgado Revistur a 30 ciudades de esta ruta que deja cada año en la comunidad 200.000 pernoctaciones. Es lo que nos da luz para el futuro, para seguir luchando y que por nuestras calles pasen más o menos 50.000 peregrinos todos los años. Ha significado para Astorga y para muchos pueblos de la provincia de León y de toda Castilla su supervivencia. El León en el Camino de Santiago es el punto de origen de mayor número de peregrinos de todo el camino después de Roncesvalles. Y casi la totalidad de los peregrinos que recorren Castilla y León recomiendan esta experiencia. Sobre todo es un escaparate porque tenemos una fortaleza medieval a pie de camino. El hecho de que los italianos, los alemanes y los franceses recalen en la ciudad de Burgos hace que eso además tenga un efecto multiplicador. Para impulsar este activo Castilla y León ha aprobado el Plan Jacobeo 2021 dotado con 12 millones de euros. Servirá para abordar la problemática y la situación del camino, para actuar en la atención a los peregrinos y en la atención al camino. Y en el que participarán tanto el tejido privado como el social del recorrido. Y la 8 Burgos está en pleno inicio de temporada. Esta noche a las 9 y media, Samuel Gil analizará toda la actualidad del baloncesto en ACB 360. A continuación a las 10 menos 10, Verónica González les contará todos los detalles del Día Mundial del Alzheimer en cita previa. Y un paseo por la provincia comenzará nueva temporada. También visitando la localidad de Campolara. Esta tradicional cita con los rincones burgaleses será a partir de las 10 y media de la noche de la mano, como siempre, de Gerardo de Mateo. Y allí ha habido... Y hoy también ha arrancado el año judicial. Jueces y fiscales han estado presentes en esa inauguración en el Palacio de Justicia de Burgos. Allí se ha hecho una reivindicación a reforzar el Poder Judicial. Irene Rodríguez, buenas tardes. Cuéntanos qué han dicho los magistrados. Buenas tardes. El año judicial ha comenzado en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con la vista puesta en la defensa del papel de los profesionales de la justicia como garantes del Estado de Derecho y de la separación de poderes. Especialmente tras las últimas campañas de desprestigio que han sufrido los jueces a causa, por ejemplo, de procesos como el soberanista o de sentencias relacionadas con abusos sexuales. Defensa a ultranza del papel de jueces y magistrados en la apertura del año judicial, en un momento complicado por los ataques del independentismo catalán. Quienes pretenden alterar esas normas de convivencia que los españoles nos dimos hace ya 40 años, sean los mismos que están alentando una campaña de desprestigio y de inanimadversión hacia nuestros jueces, que inoculada dentro de nuestro propio país ha excedido de nuestras fronteras. Pero José Luis Concepción también ha remitido contra la actuación de algunos medios de comunicación y de la propia opinión pública en casos tan mediáticos como el de la manada. Escasos minutos después de notificarse la sentencia que lo resolvía en primera instancia, ha surgido un movimiento de descalificación en redes sociales y en medios de comunicación, solo en apariencia espontáneo, que ha desembocado en agitación y en tumultos callejeros perfectamente orquestados. Durante este acto también se ha insistido en la separación de poderes y en la autonomía de la Fiscalía. Debe de quedar claro que el poder político no puede dar instrucciones generales ni particulares al fiscal, ni indicaciones sobre cómo cumplir con sus funciones. La apertura del año judicial ha contado con la asistencia por primera vez del presidente de la Junta, de la presidenta de las Cortes y del nuevo secretario de Estado de Justicia. San Pablo encajó su tercera derrota de la pretemporada ante Guipúzcoa en un choque que se decantó en los minutos finales. Los burgaleses dominaron el marcador durante casi todo el choque con ventajas que llegaron a alcanzar los 10 puntos en el tercer cuarto. Sin embargo, un parcial de 0 a 11 en el último periodo permitió a los vascos voltear el tanteador y llevarse la victoria por un ajustado 72 a 73. Tras este tropiezo, los azules afrontarán este fin de semana la que será su última prueba de preparación. El equipo de Diego Epifanio defenderá su título de campeón de la Copa de Castilla y León. El sábado se verán las caras en la semifinal. Chocolate, Estrapa, Palencia y Carramimbre, Valladolid. El ganador se medirá San Pablo en la final el domingo por la tarde. Es el último test antes de empezar la liga, entonces seguiremos haciendo pruebas, intentando mejorar en aspectos en los que hemos podido fallar en los partidos de pretemporada anteriores e intentar meter un par de cosas nuevas que trabajemos esta semana. Tengo conocidas en los dos equipos, pero bueno, siendo en Palencia sería más difícil, pero a la vez más bonito que fuese Palencia. En el caso de ser Palencia, volver a disfrutar del ambiente de aquel pabellón, del nuevo pabellón y de una buena Copa Castilla y León. Tan solo llevan cuatro jornadas de liga, pero el arranque del Burgos ha encendido algunas luces de alerta en el entorno. Este domingo en el plantío se hace absolutamente imprescindible ganar para poder enderezar el rumbo. Burgos y Deportivo B disputarán el domingo en el plantío un duelo de equipos necesitados. Los burgalesistas solo suman dos puntos después de empatar ante a Darby Salmantino, mientras que el filial del Real Club Deportivo de La Coruña solo tiene un punto conseguido fuera de casa ante el Internacional de Madrid. Es muy pronto, pero empieza a hablarse de necesidad de conseguir los tres puntos. Hasta el momento los capitalinos han mostrado dos caras muy diferenciadas en sus envites domésticos. Ante la Darby el equipo dio una buena imagen y mereció ganar. Por el contrario, frente al Salmantino las sensaciones fueron mucho peores y solo la falta de acierto charra dejó un punto en el zurrón al vinegro. Mateo espera que los suyos recuperen el nivel del primer choque en casa. Vamos a intentar que los jugadores transmitan las mismas sensaciones, las mismas ganas, la misma ilusión que el primer partido. Lógicamente lo que ha dicho ya, carreamos una hacia atrás, pues lógicamente unos números y unos palos que no son buenos y lógicamente eso a nivel anímico cuesta y el jugador lo nota. Pero bueno, vamos a intentar transmitir lo mismo que entrenan bien, que saltemos al campo con la misma convicción que hemos saltado todos los partidos y que dejemos un poco atrás la situación que reconocemos que no es la mejor ni la más idónea. El filial deportivista ha cambiado mucho respecto a años anteriores. Ha perdido a futbolistas importantes y ha empezado a introducir jóvenes de la productiva cantera de Abegondo junto con buenos refuerzos. Es un oponente que tiene el buen manejo de pelota y el descaro como armas principales. Un equipo muy abierto, sin complejos de nada, entonces bueno, eso es lo que creo que tienen los filiales, el descaro y el desparpajo de la situación que puedan tener no les afecta para nada. La pelota rodará el domingo a las 5 de la tarde y el encuentro se podrá seguir en la sintonía de Viverradio en el 100.6 de la FM con la voz de Samuel Gil Quintana. Y el Burgos y el Hospital Recoletas han renovado su acuerdo de colaboración. Los jugadores tienen a su disposición los servicios médicos de este centro durante toda la temporada. Y el Mirandés se desplaza a tierras asturianas para verse las caras con un recién ascendido la Unión Popular del Angreo. Los asturianos están empatados a puntos con los rojillos ya que ambos cuentan con una victoria y tres empates en sus cuatro partidos ligueros. Y la Universidad de Burgos Colina Clinic ya está listo para afrontar su primera salida este fin de semana al Campo de la Vila. La segunda jornada liguera depara a la Universidad de Burgos Colina Clinic la visita a un viejo conocido. La Vila privó a los burgaleses del ascenso hace dos temporadas en una eliminatoria apasionante. En el equipo no niegan que hay unas pequeñas ganas de revancha frente a un rival que ha cambiado poco respecto a aquel cruce. Sí que existe un poco ese anhelo de vengancilla, un poquito de dar la cara sobre aquel partido que no nos permitió ascender. Pero bueno, nos conocemos y es un equipo que tampoco ha cambiado demasiado desde hace dos años. El puntal principal del cuadro alicantino sigue siendo Matías Jara. El argentino metió la patada decisiva que dejó con la miel en los labios a los burgaleses en el último enfrentamiento y es una amenaza constante en los lanzamientos a palos. Vimos el otro día contra Cisneros que es un jugador muy rápido, en el duelo pues es bastante determinante y luego tiene otra faceta que es los lanzamientos a palos, ¿no? Cualquier tipo de indisciplina, cualquier golpe de castigo, pues sabemos que son tres puntos para ellos porque no suele fallar casi nunca. El año pasado fue el máximo anotador al pie. El partido arrancará en el campo del Pantano el domingo a las doce y media del mediodía. Este domingo despertaremos ya en una nueva estación, el otoño, pero parece que el verano se resiste a dejarnos. A las 3 y 54 minutos de la madrugada de este domingo daremos la bienvenida al otoño y lo haremos con calor, mucho calor. Con una masa de aire cálido empujada por vientos de componente sur y ese día pues vamos a tener temperaturas muy altas de 33 grados, 32-33 aquí en la capital, hasta 34-35 pueden alcanzar en Miranda y en el norte también con 32-33 grados. Es decir que el domingo, día en el que estrenamos el otoño, el primer día del otoño, pues tendremos un ambiente plenamente veraniego. Las temperaturas bajarán a partir de lunes, pero las previsiones indican que seguiremos con ambiente muy agradable, superando los 20 grados. Decimos adiós a un verano al que le costó entrar. De hecho, los primeros días de julio fueron significativamente húmedos. Incluso cayeron granizadas que hacía mucho tiempo que no se veían por esas fechas. En pocos días se recogieron el doble de litros de lo normal en todo un mes de julio. Se llegaron a recoger en Burgos 45 litros por metro cuadrado, cuando la media habitual de un mes de julio en Burgos son 23. Agosto ha sido algo más cálido de lo normal y especialmente seco y este septiembre nos está dejando temperaturas altas, aunque con algunas lluvias el otoño ya se asoma. Serán 89 días y 20 horas. Es de esperar que a partir del pilar, cuando el tiempo debe cambiar, como dice el refrán, pues vengan ya los temporales y las lluvias. Y luego ya en noviembre, pues también los temporales, vendrán temporales atlánticos que traerán lluvias. Nos dejará el 21 de diciembre. Para terminar, conocemos la previsión del tiempo para los próximos días. Nosotros terminamos. Que pasen una feliz tarde. Adiós. En la imagen del meteorosazo hoy vemos cómo la nubosidad era abundante en todo el extremo norte de la península, debido al paso de ese frente frío que ha ido trayendo nubosidad de tipo alto y medio y que ha afectado a esa zona. En el resto de España, sin embargo, y de la península, los cielos estaban prácticamente despejados. Pero ya mañana, como vemos en el mapa sinóptico en la situación prevista, el frente se alejará hacia Francia y las altas presiones en la anticiclón dominarán el panorama en nuestro país. Mañana todavía por la mañana habrá algunas nubes altas y medias, pero el tiempo será estable y seco y además subirán las temperaturas en todo el tercio norte. Ya para el domingo se acercará otro frente a las costas del Cantábrico, pero antes de su entrada llegará viento del sur y las temperaturas este día serán plenamente veraniegas, a pesar de que en la madrugada habrá entrado oficialmente el otoño. En concreto en nuestra provincia, mañana sábado 22 de septiembre. Por la mañana puede haber algunas neblinas, algunas nubes altas y medias en el norte y en el nordeste, pero luego a partir del mediodía y por la tarde sol y cielos despejados, con ascenso de temperaturas máximas de 30 a 31 grados en los valles del norte, incluso en el Valle del Ebro hasta los 32-33 pueden alcanzar, con mínimas entre 12 y 14. Por el este también nubes altas por la mañana a primeras horas y luego cielos despejados y sol por la tarde. Suben las temperaturas mañana máximas por encima incluso de los 30 grados y mínimas de 13. En el centro oeste y noroeste tendremos también que contar con algunas nubes altas y medias, que son las que tenemos hoy, por la mañana. Luego ya a partir del mediodía y por la tarde sol, cielos despejados y mañana más calor, máximas de 31 a incluso 32 grados en los valles del Pisuerga y en la Arlanza. Y por el sur, sobre todo en el este sureste, tendremos nubes altas y medias por la mañana, pero luego sol y cielos despejados, con temperaturas que seguirán calurosas, máximas en el Valle del Duero por encima de los 30 grados, con mínimas entre 11 y 12. Y en la sierra, nubes altas y medias a primeras horas de la mañana, luego sol y calor, también con máximas de 30 grados y mínimas de 11. Mañana en la capital habrá algunas nubes a primeras horas de la mañana, pero luego estarán los cielos despejados. Y lo más destacado es que el viento será flojo y subirán las temperaturas, con calor a mediodía. Para el domingo siguen subiendo las temperaturas, será una jornada muy calurosa, a pesar de que ya estaremos en otoño. El lunes, sin embargo, entra viento del nordeste, de hecho entrará ya el domingo por la noche y este día bajarán las temperaturas notablemente, pero el martes volverán a subir.